Poro, burco, murón Poro, burco, murón Poro, burco, murón Tu, Garzacirani, hojima khamuntalo, Suk sortim togongna, Garzacia, dokodilo. Aiz davor samborta, Amcha, log nikek vota, Fon, tu soye itmun, Doljani tel galun, Hau fona karauta. Godiliche er bosun, Duka mochi koloita, Burki upaši nidlian, Tanchani henduk, Sosun sajna. Facebook ugruun, polnelda, Thar sahto, plolo, balo, Hau, ekliz, paail, noi, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!